La verdad que es muy positiva, la verdad que apostamos a la unión de grupo, a mejorar bien en lo físico, a ponernos a punto para tratar de mejorar la campaña del año pasado. Creo que el club está haciendo un esfuerzo grande por nosotros, es la tercera vez que nos va a pretemporada consecutiva y bueno, eso es para destacar. Que seamos un equipo protagonista en todas las canchas, tanto de local como de visitantes, que salgamos a atacar y a llevarnos los tres puntos, sin especular, y tratar de tener mucha posición de pelota y ser directos cuando rompemos las primeras líneas de defensa de ellos. Arrancar todos de cero no es una oportunidad y una ilusión nueva. Creo que todos apostamos que este torneo es pelear lo más arriba posible y que ya tengo que cumplir ese objetivo. No, bien, me encontré con un club muy ordenado, un club muy profesional y a la hora de lo que buscamos los jugadores es importantísimo. Claro, vengo de colegiales, yo soy marcador central, puedo jugar tanto por izquierda o por derecha, no tengo problema, también me lo he hecho de volante central o de lateral por derecha, así que no tengo problema en la movilidad de posición. Sobre todo lo que nos pidió es intensidad, creo que los partidos de preparación son más que nada para eso, intensidad, agarrar de utilidad con la pelota, estar rápidos, estar precisos, de cara al primer partido sobre todo, y el primer partido ya la semana que viene lo estaremos preparando seguramente. No, creo que las expectativas siempre que uno se propone son las mejores, son altas, creo que en principio está en arrancar bien y creo que el primer objetivo y va a ser el principal, va a ser meternos al reducido. No, muy bien, muy bien, desde que llegué al primer día me trataron bien, los chicos me recibieron de la mejor manera, me sorprendí con el club, la verdad que encontré un club muy ordenado, haciendo las cosas muy bien y nada, vine para sumar, así que nada, esperemos que vaya todo bien. Bueno, mi característica es un enganche, un media punta, que le gusta jugar mucho con la pelota, me gusta ir mucho para adelante, así que creo que eso es lo que Carlos quiere, así que nada, después lo verán en los partidos a ver si soy lo que dicen. Como te dije, ser un equipo duro, ser un equipo que es bueno que sea protagonista en este torneo, ya que, como sé, ahí el torneo pasado no le fue tan bien, así que nada, laburando, trabajando, siendo solidarios entre nosotros, trataremos de dar lo mejor por el club.